Me encuentro acá en la seccional de la Cruz Roja Salvadoreña, de Saltepeque. Y en esta oportunidad estamos acá compartiendo un momento para dar a conocer lo último que ha acontecido acá en la institución. Dennis, como presidente de la seccional, ¿qué nos quieres compartir en esta oportunidad? Buenos días, buen día a todos. Sí, como es bien sabido ya por la mayoría de ciudadanos que saltecos, estamos pasando una prueba muy dura, porque desde el día martes fue privado de libertad un compañero de Cruz Roja. No tenemos conocimientos de su paradero o nadie ha mostrado algún tipo de solicitud, ya sea dinero o qué sé yo. Solo sabemos, en teoría vaga, que fue privado de libertad en la cercanía de su casa de habitación en la hacienda San Lorenzo. ¿Cuál es el nombre de él? Cristian Vázquez, Cristian Alexander Valencia Hernández. ¿Él pertenece a lo que es la Corporación de la Cruz Roja? Él es miembro activo desde hace tres años. Tres años, tiene 20 años de edad. ¿Y él andaba vistiendo los colores institucionales o particulares? Pues se conoce en la información que tenemos nosotros que él sí portaba los emblemas, ¿verdad? Él se dirigía desde su turno hacia su casa de residencia cuando fue interceptado por los muchachos. Señores, no sabemos qué tipo ni qué congregación podría ser la que lo intervino, ni sabemos con qué propósitos. ¿Y para dar información a qué teléfono se pueden contactar? Bueno, ustedes muy bien saben de que Cruz Roja tiene cuenta con el teléfono 2355-1936 o en este caso como es una desaparición al Sistema Nacional de Emergencias que es el 9-11. Entonces, esperamos tener buenas noticias de él, ¿verdad? Y cualquier cosa, también se pueden abocar acá a las instalaciones de la seccional de la Cruz Roja que es Altepeque, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Así que estamos acá compartiendo esta noticia que es un poco lamentable de parte de los miembros de la Cruz Roja seccional que es Altepeque. Esperamos que ustedes puedan compartir estas imágenes, hacerlo viral para que todos podamos darle solución a este problema. Desde acá, desde la seccional de la Cruz Roja que es Altepeque, Jason Galvez.